Señoras y señores, se les acabaron las mentiras a estos opositores y se les va a terminar el negocio de los bots. Hoy el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, fue muy claro, muy preciso, muy contundente con los señalamientos que hizo referente a estas granjas de bots, a estas agencias de publicidad. Ya tenía varios días haciendo los señalamientos de no responderles, de no hacerles caso. Y bueno, se llegó la hora, señoras y señores. Ahora sí, el mismo presidente de México dijo que le va a pedir cuentas a Facebook y a Twitter, que si en otros países rinden cuentas de quién los contrata, quién paga, por qué difunden esto, pues por qué no hacerlo en México. Comenzarán estos chayoteros de que el presidente va a buscar coartar la libertad de expresión. Van a desarrollar e intensificar el discurso de que estamos llegando a una dictadura porque ahora le está pidiendo el presidente, le va a pedir a estas grandes plataformas que rindan cuentas en el país. Venga, esto se va a poner sabroso, señoras y señores. Vamos a darle. Damas, caballeros, antes de ir de lleno con la información, reciban cálido, respetuoso y afectuoso a lo donde quiera que se encuentren. Espero su respectivo like. Muchos, 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 muchos likes para que el YouTube, pum, detone y haga este video algo que viaje por toda la nube. Like, 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 ayúdanos con tu pulgar arriba para que esas notificaciones puedan llegarle a más personas. Porque ahorita le están notificando muy poco. Muchos de ustedes nos lo han comentado, nos lo han dicho. Que sí, efectivamente, el YouTube, ustedes no están suscritos a canales como el Chayo Versal, el Chayo Forma, el Chayolenio. Sin embargo, les notifica, les llega, les llega la notificación de estos o les sale como recomendados, como favoritos. Es por eso. Señores, yo sé que a muchos de ustedes les molesta, pero es gratis, no les cuesta nada. Es para que nos ayuden a que nuestros videos crezcan, que la plataforma le avise a más personas. De verdad, se los vamos a agradecer. Ponle tu respectivo like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Venga, vamos a ver qué dijo el presidente. La porra te saluda. Señoras y señores, se les acabaron las mentiras a estos opositores y se les va a terminar el negocio de los bots. Hoy el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, fue muy claro, muy preciso, muy contundente con los señalamientos que hizo referente a estos, a estas granjas de bots, a estas agencias de publicidad. Ya tenía varios días haciendo los señalamientos de no responderles, de no hacerles caso. Y bueno, se llegó la hora, señoras y señores. Ahora sí, el mismo presidente de México dijo que le va a pedir cuentas a Facebook y a Twitter. Que si en otros países rinden cuentas de quién los contrata, quién paga, por qué difunden esto, pues por qué no hacerlo en México. Comenzarán estos chayoteros de que el presidente va a buscar coartar la libertad de expresión. Van a desarrollar e intensificar el discurso de que estamos llegando a una dictadura porque ahora le está pidiendo el presidente. Le va a pedir a estas grandes plataformas que rindan cuentas en el país. Venga, esto se va a poner sabroso. Señoras y señores, vamos a darle. Damas, caballeros, antes de ir de lleno con la información, reciban cálido, respetuoso y afectuoso. Saludos dondequiera que se encuentren. Espero su respectivo like. Muchos, 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 muchos likes para que el YouTube, pum, detone y haga este video algo que viaje por toda la nube. Like, 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 like. Ayúdanos con tu pulgar arriba para que esas notificaciones puedan llegarle a más personas. Porque ahorita le están notificando muy poco. Muchos de ustedes nos lo han comentado, nos lo han dicho. Que sí, efectivamente, el YouTube, ustedes no están suscritos a canales como el Chayo Versal, el Chayo Forma, el Chayolenio. Sin embargo, les notifica, les llega. Les llega la notificación de estos o les sale como recomendados, como favoritos. Es por eso. Señores, yo sé que a muchos de ustedes les molesta, pero es gratis, no les cuesta nada. Es para que nos ayuden a que nuestros videos crezcan, que la plataforma le avise a más personas. De verdad, se los vamos a agradecer. Ponle tu respectivo like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Venga, vamos a ver qué dijo el presidente. La lluvia, una tormenta de cuestionamientos en las redes. Pero resulta que es artificial. Es como cuando se está, o antes, filmando una película, en un set. Y empieza a llover, pero es que está lloviendo porque alguien tiene un tanque y abrió la llave, ¿no? O así le hacen en la escenografía. Bueno, ¿qué es lo que pasa en las redes? Son bots. Ese es un tema que vamos a tratar aquí. Porque vamos a pedirle transparencia a Facebook, al Twitter. que informen sobre quiénes son sus clientes, quiénes les compran. En otros países tienen que informar por qué en México no. Y resulta que México es de los países en donde más se trafica con lo de los bots. Entonces estamos preparando una exposición para que el pueblo de México tenga la información porque bots, ¿qué es? Es un robot. Sí, pero ¿cómo actúa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera esa red? ¿Quién la maneja? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto cuesta? O sea, toda la información. Si se paga, si es gratis. ¿Cuál es la característica que tienen, no? Los que se dedican a atacar. O sea, ayer, por ejemplo, vi en las redes una portada del proceso alterada. Yo la vi y yo no, pues, este, no creo ¿no? Que sea así me quedé y luego la volví a ver y si estaba alterada. El mismo proceso este lo aclaró bueno ¿quién hace eso? O sea, sí hay una parte de irresponsabilidad como en toda sociedad ¿eh? Sí pero este ya es mucho o sea, son a veces campañas orquestadas entonces no preocuparnos tanto nada más a ver este ¿cómo funciona eso? Era cuando estábamos analizando los medios masivos de comunicación en los años setenta y lo más importante era dar a conocer cómo funcionaba la televisión pues ¿cómo era? Pues ahora es a ver cómo funcionan las redes cómo es que se dan estas campañas de desprestigio de ataques de noticias falsas es algo mundial además no sólo es México pero sí llama mucho la atención que en México se utiliza bastante este método eso es lo que puedo comentar fíjense señores dice de acuerdo a esta información que México es el segundo país con más fake news en el mundo sólo detrás de Turquía de acuerdo a una investigación de la UNAM es dice además de enfrentar este COVID México vive la propagación de noticias falsas que circulan redes sociales y algunos medios de comunicación generando cuadros de histeria colectiva decía Luis Ángel Hurtado investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México autor del estudio Radiografía sobre la difusión de fake news en México que incluye el resultado de 1593 cuestionarios al mismo número de personas de entre 14 a 95 años en los 32 estados del país Ángel Hurtado reveló que México es el segundo país que más genera noticias falsas sólo detrás de Turquía de acuerdo con el estudio de los casi 82 millones de usuarios de Facebook en México el 88% asegura haber recibido algún mensaje erróneo o falso señoras señores en tanto el 90% de usuarios de Whatsapp e Instagram reconociendo haber recibido noticias falsas sobre todo en esta época del COVID 89% en Twitter la red menos utilizada para los mexicanos mientras que 83% de consumidores de YouTube reconoce que ha difundido este tipo de contenido de acuerdo con el investigador de la UNAM las personas que centran su atención en información falsa y no toman la debida precaución se podrían convertir en un vehículo para las personas que están detrás de las noticias apócrifas generen este caos incertidumbre y pánico que pueden derivar en crisis sanitarias y económicas y propuso cinco pasos para evitar la propagación de esto no creer todo lo que circula en las redes sociales darse unos minutos para corroborar antes de compartir guardar la calma y no dejarse llevar por los impulsos ni hacer comentarios deliberados si no tenemos la certeza de la veracidad pero de manera especial pidió atender solo la información de medios que refieran a las autoridades de salud tanto a nivel nacional e internacional y acatar las recomendaciones que estas emiten para evitar más contagios del COVID de verdad es muy impresionante como en esta era digital leía también en una ocasión un artículo donde comentaban que esto de las fake news realmente es una estrategia que también han utilizado en campañas y que si ha logrado desestabilizar una sociedad y que es por eso que las aplican pareciera que es parte de la estrategia que están buscando pilotear meter como la humedad en el país para luego buscar este esto que pretende la oposición el famoso golpe de de estado blando que pretenden hacer hacia el presidente hacia el gobierno federal pero señoras señores el pueblo es sabio me encantaría hacerles esa misma pregunta han enviado nada más porque les llega esa información o les ha llegado de la tía que todo se cree esas famosas cadenas por whatsapp que has hecho al respecto le has comentado que no porque de verdad señores hay mucha gente que lo da que lo da esto por real a mi me pasó con un audio que supuestamente estaban los médicos recibiendo lana por parte del gobierno para pues para hacer cochinadas y yo lo subí a modo de de que la gente supiera este que esto pues son justamente generadores para desestabilizar generadores de emociones para desestabilizar ante ciertas situaciones colectivas y nombre no 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 en twitter ya me andaba ya me andaba esto pasa señores este yo por querer hacer un bien me salió el tiro por la culata pero bueno así es esto así es esto señores señores aquí voy con ello que muchas de las veces la información cada quien la recibe de diferente manera mi objetivo era ayudar que la gente no lo creyera pero muchos pensaron que yo estaba difundiendo eso en fin es parte de señores vayamos con la verdad absoluta ante esta situación general de nuestro bello México no caigamos en la difusión ni seamos vehículo para esta para estas estrategias voy a agradecer como siempre su like en este video voy a agradecer muchísimo muchos muchos like para que el YouTube lo detone agradeceré su comentario y pues nada nos vemos en un siguiente video señores y señores soy Polo Puga siguenla pasando muy bien adiós ya iba a cortar la transmisión la verdad es que dejenles platico porque hoy no estamos en el estudio se acuerdan que hace unos días se estaba transmitiendo en vivo y justo me pum les dije que tenía urgentemente que cortar la transmisión por lo de la tarjeta que me había llegado un cobro pues sigo con eso señores y señores que la denuncia que vaya al banco que yo ahorita tengo que ir a eso sale ahora si señores nos vemos adiós